Cintia, Paco, buenos días para todos. Ya arrancamos el fin de semana, primer fin de semana del año, último fin de semana de vacaciones para los pequeños a disfrutar al máximo estas condiciones que se vienen a lo largo de estos días. Hoy amanecemos con 12 grados, es lo que nos marca el termómetro al momento, la máxima llega a los 21. A las 9 de la noche el termómetro mantendrá un valor de 14, el cielo permanece despejado, no hay pronóstico de precipitación para el día de hoy. Hoy amanecemos con algo de nubosidad, pero conforme van avanzando las horas durante el día, irá cambiando esta condición hasta quedar despejados a parcialmente soleados. Nos vamos con el reporte extendido, le platicaba, este fin de semana se acerca el frente frío número 24. ¿Qué pasará? Habrá condiciones de nubosidad presentes entre sábado y domingo y aparece el día domingo este ligero porcentaje de probabilidad de lluvia. Estamos hablando de un 18%, las máximas se quedan agradables entre 21, cae a 19 el domingo la máxima y las mínimas entre 9 y 10 grados. Todo esto ya lo sabes, gracias al paso del frente frío número 24. Ya lunes, martes y miércoles tendremos condiciones de cielo despejadas, nulo pronóstico de lluvia, muy escasa nubosidad el miércoles de la siguiente semana, pero lo importante es que el lunes vuelven los pequeños a la escuela con una mínima de 12, la máxima llegando hasta los 26 grados. Ya para martes y miércoles cambia esta situación con máximas de 18 grados y mínimas que bajan aún más a 9 y 7 grados al amanecer. Hasta aquí con los detalles, vuelvo en media hora con toda la información del pronóstico del tiempo. No le cambie, bonita mañana.